PUT THE BITCH DOWN Entre 78 y 79 Por ahí, o sea que bastante fácil de hacer Tampoco os pedían muchos jugadores De oro único Así es que bueno, me pareció Bastante sencillo, ya digo Bueno, este es el primer sobre que me toca Bueno, aquí tenemos a Zagoep Bueno Ese es un sobre que te venía con dos jugadores De oro único Y bueno, pues no me tocó gran cosa Aquí tenemos Bueno, este repetido tal Lo mandamos para venderlo, ¿vale? Para que nos den al guillo por él Y bueno, pues mi sorpresa llega aquí Cuando cogemos este sobre de jugadores oro premium Y nos sale ¡MARTIAL! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡MARTIAL! Bueno, fijaros que es un jugador Con muchísimo ritmo, 93 Un tiro fabuloso, 82 89 de regate Y 80 de físico Es muy bestia este jugador Así es que esto tiene que valer bastante pasta Vamos a ver Bueno, acto seguido Además, 4 estrellas Como habéis visto Con la pierna mala Y 4 estrellas en filigranas Vamos a ver cuánto Cuánto vale Cuánto nos pueden dar por este jugador Porque bueno La idea que tengo Es hacer un vídeo Con el dinero que saque por él Bueno Ya habéis visto, ¿no? Unas 300.000 monedas Más o menos, ¿vale? Más o menos unas 300.000 monedas Con algo que tengo yo también por ahí Pues más o menos Podría disponer de 350.000 monedas ¿Vale? Ya digo, más o menos 350.000 monedas Y me gustaría que vosotros me dijerais ¿Qué jugador tendría que fichar con ese dinero? 350.000 monedas para un jugador Y el resto ya lo pondría yo, ¿vale? El resto del equipo Con jugadores que tengo y tal Me haría una plantilla Y de eso tratará la siguiente plantilla que haga, ¿vale? Del jugador que vosotros me digáis Así es que nada, chicos Dejarme en los comentarios ¿Qué jugador queréis que fiche? Puede ser una carta especial Puede ser una carta de oro único Incluso puede ser un jugador de plata Puede ser esquilero, ¿no? ¿Vale? Eso ya lo dejo en vuestras manos ¿Qué jugador queréis que pruebe? Ya sabéis, ¿eh? No os paséis diciéndome pues a... No sé quién, ¿no? Que valgo un montón de dinero O tal, ¿no? 350.000 monedas Para hacer una plantilla Para el siguiente vídeo Para preparar el siguiente vídeo Y meter golasos Con el jugador que me pidáis Bueno, el resto de los sobres Bueno, pues ya veis que tampoco me... Me tocó gran cosa Pero bueno, yo creo que Ya solamente con Martial Con Martial, ¿no? Pues la verdad es que muy contento Muy contento Tengo dinero, ¿vale? Para ahora con esas 300.000 monedas Para... Bueno, pues para poder comprar Algún jugador Y bueno, y hacer una plantilla Me da igual la... Ya digo, ¿eh? Me da igual la liga Me da igual si es skiller o no Aunque, bueno A mí ya sabéis que Para ver luego golazos También sería... Bastante bueno Que fuera... Que tuviera por lo menos Cuatrito estrellitas, ¿vale? Pero bueno En vuestras manos Os lo dejo, ¿vale? Nada más, chicos Dejad ahí un like, ¿vale? Si... Si os gusta Bueno, pues que cuando me toque algo Lo suba Y que os haga una plantillita con él Yo creo que la idea es buena, ¿vale? Vosotros sois los que vais a decidir Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao, chao Hoy me siento fuerte Siento que no pueden detenerme Y a pesar de los intentos El tiempo me mantiene con fe Sabiendo que me equivoqué Sigo en pie Porque no tengo miedo a caer Hoy me siento fuerte Siento que no pueden detenerme Y a pesar de los intentos El tiempo me mantiene con fe Con almas de guerrero y sin ceder